¡Suscríbete al canal! San Patricio fue el que impuso el catolicismo porque decía que con el trébol representaba a la Santa Trinidad. ¡Muy bien! ¡Este todavía no tomó tanto! Me sorprendió porque estamos festejando a San Patricio tanto de verde y usted tiene una garremela que dice vos le pegás al perro. ¡Ay, te pondés el amelo y al Leo! ¡Ay, te pondés el amelo y al Leo! ¿Vos le pegás al perro? No, jamás. ¡No, miren ahí! Sí, un chilito en la cola de algún gato. ¿Besaste chicos argentinos, argentinos, boys? ¡Oh, yeah, yeah! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Eh! ¡Me besan todos! ¡San Patricio, la festividad del amor! ¡Y del alcohol parece! ¡Están todos absolutamente borrachos! Y yo vino a festejar con ellos, pero claro, yo no bebo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruís de Jean-Marie! ¡No lo bebo! ¡No lo bebo! ¿Estoy con la camarera? Me gusta que te desburacen así para atender. Están todos en pedo acá. Están todos, pero mal. ¿Te tiran mucho los perros porque...? Ya me tocaron el culo más veces y ya no me acuerdo. ¿En serio? ¿Ya está? ¿200 veces? ¿Vos pirata qué vendrías de hacer? Yo soy el Capitán Morgan. El legendario Capitán. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Era, era, me separé ya. ¡Bien! Y mirá acá esta chica, ex gran hermano, la de la abuela. No sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan de mi abuelita. Yo creo que no, no importa. No importa, ¿qué le importa? Esto es algo que no debe faltar en San Patricio porque parece que es tierra de piratas, ¿no? Totalmente. El que no vino a San Patricio nunca, no sabe lo que es vivir. Mi mamá y mi papá en este momento están mirando la nota y dicen, no, no viví nada. Señora, se empezó la fiesta. Acá en San Patricio no tenemos todavía bien claro cuál es el leitmotiv del festejo, pero hay fiesta y me están matando a fumazos. ¡Chau!